Ya se alistan los últimos detalles para celebrar en la provincia el próximo 10 de abril el aniversario 60 de los círculos infantiles. Pequeños combatientes serán en esta ocasión el espacio idóneo para festejar aunque con personal reducido a esta fecha. Oportunidad que según su directora fue otorgada gracias al desempeño y dedicación del personal que aquí labora. Muchas han sido las actividades que se han realizado en conmemoración a la fecha. Aparte de mantener una cobertura estable, completa y el trabajo que se ha realizado a partir de las reservas especiales que han sido con incondicionalidades con las tareas que se le han asignado. Además de todo el trabajo que se ha realizado con el nuevo perfeccionamiento en las instituciones del nivel educativo de la primera infancia. Además de colaborar en las tareas de limpieza las instructoras continúan creando nuevos medios de enseñanza. Pues la labor educativa en pequeños combatientes es fuente motivadora. Para que nuestros niños puedan desarrollarse felices, que se sientan contentos, alegres y disfruten a la vez de todas las actividades que se realizan. Desarrollamos en los niños hábitos, sentimientos de amor hacia la naturaleza, cualidades, el respeto mutuo. Así como también ahora en estos momentos estamos trabajando por la soberanía alimentaria. En todos los círculos infantiles de la provincia se han estado realizando diversas actividades en conmemoración al aniversario 60 de estas instituciones, centros claves para la educación y cuidado de los niños cienfuegueros. Marian Cueto Groero, Notisur.